Estos fueron los artículos y libros en los que me va a hacer la charla. La idea es hablar sobre cosas que nos van a ser útiles en el momento de examinar el paciente. Dividí la charla de esta forma. Inicialmente un poco de osteología y retrología. Anatomía superficie del tobillo, anatomía superficie del pie y anatomía de la planta antiga. Entonces, para empezar, un poco de osteología y retrología. Tenemos aquí la foto del calcáneo. El calcáneo se va a articular con el talo y el cuboides. Está dividido en un proceso anterior. Es la parte que está en verde. Esta parte se va a articular con el cuboides y la faceta articular anterior del talo. Tiene un proceso posterior que es el que va a resultar morado. Eso se va a, pues va a ser el sitio de la inserción del calcáneo, del aquiles. Vamos a tener el sustentáculo del talo, que es lo que ven resaltado en azul en la imagen. El sustentáculo del talo le va a dar soporte a la cabeza del talo. Y pues ahí se incluye la faceta articular media del calcáneo con el talo. Y va a servir como un filtro para el trecho de los chiflón. En la cara lateral, vamos a encontrar el tubérculo de los peroneos, de lo cual vamos a ver en este punto de vista. Otro, pues en el que quiso centrarme, en esta parte de osteología, no me voy a centrar en todos los huesos del pie. Si no, pues con respecto a lo que vamos a hablar más adelante, vamos a empezar a ubicarnos. El estragalor va a estar dividido en el cuerpo, cabeza, cuello y el proceso anterior. El cuerpo del talo es lo que está resaltado en azul en la imagen. Va a incluir la troclea de los facetas para el maleulo medial y lateral. La cabeza, que es esta parte que está también como en la parte más anterior. Va a traer, va a contener la faceta articular anterior del navicular, la faceta articular anterior del calcáneo. Y la faceta articular media del calcáneo. El cuello que es lo que están viendo ustedes resaltado en rosado. Y el proceso posterior, que por la rotación de la imagen, no lo vamos a ver muy bien. El hueso navicular. El hueso navicular va a tener dos procesos. El proceso plantar, que está resaltado en rosado en la imagen. Donde vamos a tener la infección del ligamento calcáneo navicular. Y la tuberosidad del navicular, que corresponde a la cara intermedial de este. Y va a ser el punto de inserción del tibio anterior. Tiene también una faceta proximal, que va a ser su articulación con el calcáneo. Y tiene una faceta distal para su articulación con los cuños y el cuboides. Va a ser el hueso. Este hueso es la piedra ondular para formar el ángulo, el arco transverso del pie. Tenemos la articulación palo-crural, que lo vemos en el hueso del codillo. Esta es una articulación en gisabra. Nos va a permitir dorsiflexión, santiflexión. Y para poderle evaluar bien los medicamentos físicos, tenemos que estabilizar la articulación totalar. Y ahí vamos a ver el arco de movilidad que tiene esta articulación. La articulación totalar, la vemos aquí abajo. Va a ser la articulación que nos va a permitir hacer inversión y inversión del pie. El eje de esta articulación está dirigido en un plano diferente al eje de la articulación central-cruzal-crural. Este eje se dirige hacia anterior, hacia superior y hacia medial. Nos va a permitir una inversión de más o menos 5 a 10 grados y una deversión de aproximadamente 5 grados. Nuevamente, para poder evaluar clínicamente esta articulación en el eje de la articulación, tenemos que estabilizar bien la tibia y la articulación total-cruzal. Otra de las articulaciones que nos va a interesar por el propósito de esta charla es la articulación transversa del tardo o la articulación de chopar. Esta se compone de dos articulaciones. A su vez, la articulación talón-radicular, que es una enartrosis, y la articulación calcánico-videa. Esta articulación de chopar nos permite hacer abducción y aducción del medio pie y tenemos que evaluarla primeramente estabilizando el rostro pie y haciendo los movimientos de aducción y abducción. Su función va a depender de la posición de la articulación subtalar y el eje de esta articulación corresponde al eje longitudinal del segundo metatarsiano. La articulación tarsometatarsiano es la articulación del listra. Esa articulación que nos va a formar el arco transverso del pie. Es decir, el angular de este y la parte central es la base del segundo metatarsiano. Tenemos el ligamento del listra, que va desde la cuña medial a la base del segundo metatarsiano, siendo su porción parcial la más fuerte. Esto es importante tener en cuenta que no hay ligamentos entre el primero y el segundo metatarsiano. Aquí pasamos a hablar ya de la anatomía de superficie. Dividir el tobillo en sus diferentes caras. Entonces, pues inicialmente, la cara lateral del tobillo, la parte ósea. Vamos a encontrar el peronelispar, aquí en la imagen. ¿Me están escuchando? Mira, sí te escuchamos, pero se escucha como regular. Se está oyendo muy lejos y creo que es hacerlo más pausado, más organizado, porque se oye muy, muy, muy mal, no sé. Dani, ¿no podrías repartir para hablar por el celular? Voy a intentar, lo que pasa es que no me sirve. Pero a ver si consigo un cortador. Tiene la cara lateral del tobillo. Vemos en su parte ósea que va a incluir el tercio distal del peronel, la punta del malebro lateral, la pared lateral del calcáneo, que la vamos a poder palpar inferior y posterior a la punta del peronel. El tubérculo de los peroneos, que corresponde aquí a la imagen, a la letra F. Y el proceso lateral del taro, que va a estar, que va a corresponder a la pared posterior del seno del tarso. En la parte C de la imagen, aquí, hacia anterior y medial al peronel, vamos a poder, vamos a llegar a la gotera lateral de la articulación y tocando, pues por dentro de esta, vamos a poder palpar el hombro del talo. Esto lo hacemos más fácil si hacemos dorso y plantiflexión del tobillo. Y al seno del tarso, la vamos a encontrar hacia distal y posterior a la punta del peronel, más o menos un centímetro. Ligamentos que podemos tocar, que podemos ir palpando durante el examen físico de los pacientes en la cara lateral del tobillo, vamos a palpar el peronero estragalino anterior. Este va a estar más o menos 1.5 centímetros hacia anterior de la punta del peronel. Tendones que van a estar cruzando por este lado son los tendones peroneos. Van a estar superior y posterior a la punta del peronel, como lo vemos en la imagen. El peronero corto va a estar más profundo en la parte más proximal y se vuelve dorsal hacia distal, llevando su inserción en la base del quinto metatarsiano. En cambio, el peronero largo va a estar más hacia plantar en la parte distal. El surco de los peroneros va a limitar el corredor por donde pasan los peroneros y su borde anterior en el peronel va a ser el sitio donde se va a insertar el retináculo de los peroneros para prevenir que esto se subluxen. En cuanto a la anatomía de superficie de los nervios que están cruzando por la cara lateral del tobillo, vamos a encontrar el nervio sural. Este está en el tejido celular subcutáneo posterior a los tendones peroneros. Y en pacientes que son un poco más delgados los podemos palpar, más o menos ahí donde está dibujado en la imagen. El peronero superficial se va a poder palpar más anterior y en su paso más distal de la sindesmosis y se puede resaltar haciéndole plantiflexión al tobillo. En cuanto a la cara medial, vamos a encontrar en la parte ósea la punta del maleulo medial que corresponde a la imagen, al punto A en la imagen, el navicular que va a estar distal y hacia plantar de la punta del maleulo. Lo vamos a poder palpar mejor haciendo supinación del pie y al hacer pronación y abducción en el punto D vamos a poder lograr tocar la cabeza del tali. El sustentáculo un tali que va a corresponder a la imagen en el punto E, lo vamos a encontrar en el punto medio entre el maleulo y el navicular yéndonos un poco más a suplantar. La línea articular anteromedial la vamos a encontrar dos centímetros superior y lateral a la punta del maleulo en lo que corresponde a hacer la gotera medial junto a ello. El ligamento altoideo, durante el examen físico vamos a ser capaces de poder palpar sus fibras superficiales, estas van a estar anteriores a la punta del maleulo, las fibras posteriores no las vamos a poder palpar en el examen físico. Y el ligamento en resorte, que corresponde al ligamento calcáneo navicular supermedial, este lo podemos palpar si nos vamos a plantar y profundo al tendón del tibial posterior. Los tendones que cruzan por este lado, primero tenemos el tendón del tibial posterior, el tibial posterior acordamos que es el principal imperador del tobillo. Lo podemos palpar desde su unión musculotendinosa que queda más o menos 7 centímetros proximal a la punta del maleulo. Se va a insertar primariamente en la cara plantar del navicular y para poderlo aislar y examinarlo bien durante el examen físico, vamos a hacer con el tobillo en plan diflexión y abducción para neutralizar el tibial anterior, le pedimos al paciente que haga aducción contra resistencia y podemos mirar bien cómo es la fuerza de este musculotendinosa. Los otros tendones que cruzan el tobillo en su paralaterale, el flexor digital longus que va a pasar posterior y medial al tibial posterior y el flexor digital longus que va a pasar posterior y más profundo a la arteria tibial posterior. Encontramos también en este lado del tobillo la arteria tibial posterior, vamos a poder palparse el pulso aproximadamente 2 centímetros posterior a la punta del maleulo. El nervio tibial es otra estructura que pasa por este lado, pasa por entre el túnel del tarso posterior al maleulo medial y a la altura de la punta del maleulo medial se va a bifurcar en los nervios plantares medial y lateral. El nervio safeno que está más superficial lo vamos a palpar sobre el maleulo medial en los pacientes que sean un poco más delgados. Y aquí abajo les muestro cómo están de anterior a posterior y de lateral a medial las estructuras que vamos a ir encontrando. Entonces primero encontramos el tibial posterior, como lo ven en la imagen, seguido del flexor digital longus, la arteria tibial posterior, el nervio tibial y por último y más lateral vamos a encontrar el flexor digital longus. La cara anterior del tobillo, vamos a encontrar los tendones de los músculos del compartimiento anterior. Pues principalmente vamos a encontrar el tendón del tibial anterior que va a ser el más grande y el tendón más medial cuando empezamos a palpar las estructuras de esta cara del tobillo. Es el principal dorsiflexor del pie, del tobillo. Se van a insertar en la cuña medial y en el primer metatarsiano. Siguiente a este tendón, encontramos el tendón del extensor alusis longus que se quedó en verde en la imagen, seguido por el tendón del extensor disitorum longus y del peronero tercioso. En la parte anterior del tobillo podemos palpar también la línea articular anterior, más o menos dos centímetros por encima de la punta del maleuro lateral. Y en pacientes flacos podemos palpar también las ramas del peronero superficial. Importante, no vamos a encontrar tendones ni ramas del peronero superficial lateral al tibial anterior. Es una referencia que tenemos que tener en cuenta en el momento en que estamos operando a estos pacientes. Y en la cara posterior del tobillo encontramos la tuberosidad del calcaño donde se va a insertar el tendón de Aquiles, el espacio retrocalcaño que viene estando por detrás al tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, acordarnos que va a ser la confluencia de las dos cabezas de los gastronemes, el suelo y el plantaris. Este no está cubierto como tal por una magna tendinosa, sino por un paratenum. La irrigación va a estar dada tanto por la unión miotendinosa, el periósteo sobre el calcaño, el paratenum y el cojín graso que tenemos nosotros en la parte posterior del tobillo. Tener en cuenta que más o menos su porción media va a ser una porción que es hipovascular y que es propensa a tener más lesiones. Lateral al tendón de Aquiles vamos a encontrar los tendones peroneos y medial vamos a encontrar el flexor a los gislongos. La parte plantar del retropie, encontramos la inserción, es el origen de la fase plantar. La banda lateral que va a salir desde la cara lateral del calcaño y va a estar dirigida hacia el quinto artejo. Que corresponde tanto a la banda lateral de la fase plantar como a la inserción del abductor digitimínimi. La banda medial va a ir desde el calcaño hasta el halus, incluyendo el abductor halusis, donde se va a insertar en la parte plantar de la articulación metacarpofenágica. Aquí en la imagen encontramos el cojín graso y en la planta del retropie nos vamos a encontrar estructuras neurovasculares. La fase plantar, su origen va a ser inferomedial o la tuberosidad del calcaño. Y hacia distal se va a insertar tanto en la vaina flexora como en la grasa submetatarsiana, incluyendo el recubrimiento graso de los nervios interdigitales. Las funciones principalmente son proteger las estructuras que están más profundas en la fase plantar, mantener el arco longitudinal y ayudarnos en la marcha porque basta acumular energía y nos va a ayudar con la propulsión cuando estamos haciendo el despegue del talón durante la marcha. La planta del pie está dividida en varias capas de superficial a profundo. Aquí es la primera capa, o sea, es la capa más superficial. Tenemos tres músculos principales, el abductor del halux que va a originarse en la tuberosidad del calcaño y se va a insertar en la falange proximal del halux. Y el nervio planta, que está, perdón, que está enervado por el nervio. Más adelante les muestro cómo se evita este nervio. El flexor digitorum brevis, que es el que encontramos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, mira, te escuchamos regular, pero te escuchamos. Vale, creo que hay mucho eco. Tenemos el segundo músculo que es el flexor digitorum brevis, que es el que encontramos acá. Vamos a ver qué sale. Su origen es la tuberosidad del calcaño en su parte, pues vamos a plantar y se va a insertar en la falange media de los artejos 2 a 4 a 5. También está enervado por el nervio plantar medial y este músculo nos va a ayudar a darle soporte al arco longitudinal del pie. El siguiente músculo de esta capa de la planta del pie es el abductor digiti mínimi. Va a también salir de la parte plantar de la tuberosidad del calcaño y se va a insertar hacia la base del quinto metatarsiano. Yéndonos más profundo, llegamos a la segunda capa de la planta del pie. Esta va a estar formada principalmente por el músculo cuadrado plantar que sale, como ven aquí en la imagen, del calcaño y se va a insertar en el tendón del flexor digitorum longus en la cara lateral de este tendón, inervado también por el nervio plantar lateral. Los músculos lumbricales que se originan del tendón del flexor digitorum longus y se va a insertar en la expansión extensora de los dedos. La función de estos músculos son flejar la articulación intertarsofalánica y poder hacer extensión de la articulación interfalánica. El nervio plantar medial lateral va a situarse dentro de la capa 2 del pie y van a estar pasando también los tendones del flexor digitorum longus y del flexor digitorum longus. La tercera capa de la planta del pie vamos a encontrar principalmente tres músculos. El flexor alusis brevis que va a originarse en el cuboides y en la cuña lateral y va a insertarse a la falange proximal del alus. El adductor alusis que se va a originar en la base de los segundos al cuarto metatarsianos y se van a insertar en el borde lateral de la falange proximal de estos mismos dedos. Y el flexor tisit minimi brevis que se va a originar en la base del quinto metatarsiano y se va a insertar en la falange proximal del quinto artejo. Por último, la cuarta capa de la planta del pie va a corresponder a los músculos interocios tanto plantares como dorsales. Acordarnos que interocios plantares tenemos tres. Estos se originan en el borde medial del tercero al quinto metatarsiano y se van a insertar en el borde medial de la falange proximal. La función de estos músculos es hacer aducción de los artejos como les dije, para que acordarnos que el eje del pie va a ser el segundo rayo. Por eso, al hacer aducción, perdón, los artejos vamos a movernos todos así. ¿Se perdió? ¿Dani? ¿Qué pasó, Tati? Doctor, creo que se le desconectó. Tiene problemas de conexión. Sí. ¿Dani? Otra cosa que tienes que decirle, Tati, es que señale las estructuras. Señales que es más visual para todos. Vale, doctor, ya le digo. Aló. Tani, te estamos escuchando. Trata de señalar las estructuras con el mouse cuando las estés mostrando. No se oye nada. No, doctor, no. Espérenme la llamo un segundo. Sí. No, danke. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Some ses could be causado. No. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Con que se es muy bien. Gracias. Y la cuña lateral y se va a insertar en la falange proximal del alus. Va a estar enervado por el nervio plantar medial, lo que queremos mostrar previamente. El siguiente músculo de esta parte, de esta capa de la planta, va a ser el abductor del alus. Entonces, el abductor del alus va a originarse en la base del segundo al cuarto, del segundo al cuarto en los parciales y se va a insertar en el borde lateral en la falange proximal. Y, por último, el otro músculo que compone esta capa va a ser el flexor que es el diminuiréis, que lo encontramos en esta parte de la imagen. Viene saliendo el sobrino desde la base del quinto metotarsiano, la base del quinto metotarsiano y se va a originar que se va a insertar en la base de la falange proximal. Por último, la cuarta capa de la planta G. Entonces, tenemos los enterosios plantares y los enterosios rosarios. Los enterosios plantares, aquí en la parte de abajo de la imagen, van a tener su origen, pues son tres, van a tener su origen en el borde medial del metotarsiano. Y se van a tener su origen y se van a insertar en el borde de la falange media de cada uno de estos, de cada uno de estos artejos. La función va a ser aducir los artejos, flejar la metatarsipalánica y extender la interfalánica próxima, las interfalánicas. Aquí les decía que tenemos que tener en cuenta que el eje del pie va a ser el segundo rayo. Entonces, al hacer aducción, lo que estamos haciendo es llevar los artejos hacia el eje del segundo metotarsiano. Por eso tenemos solamente tres enterosios plantares. En cuanto a las enterosios dorsales en la imagen de arriba, vamos a ver que su origen es el metatarsiano correspondiente y se van a insertar en el borde medial de la falange proximal con el propósito de poder hacer abducción de los artejos. No salen en la imagen, pero por esta capa van a pasar los tendones del peronero largo y los tendones del peronero de la falange proximal. ¿Ya viste, señora? ¿Señora? Podemos dividir la planta de pie también en diferentes compartimientos. Los compartimentos van a ser el compartimento medial, el compartimento central, el compartimento lateral. El compartimento medial va a incluir el abductor alusis, el flexor alusis gravis y el tendón del flexor alusis longus. El compartimiento central lo vamos a dividir en tres capas. Tiene su capa superficial que corresponde al flexor digitorium previs. La capa intermedia que va a incluir el cuadrado plantal y los músculos lombricales. Y la capa profunda que incluye el aductor alusis brevis. El compartimento lateral corresponde al abductor digitiminimi y el flexor digitiminimi. Y pues tenemos los compartimentos de los músculos interocios también. Ya hablando de la inervación, les dije que pues sale el nervio tibial, pasa por detrás del malévolo medial y hacia la punta del malévolo medial se va a bifurcar en el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. El nervio plantar medial, que es este de acá, va a ser como el homólogo al nervio mediano en la mano. Y este en su parte más distal se va a dividir en un nervio propio que va hacia el borde medial del halo, estando la inervación en esta parte. Y se va a dividir en tres nervios plantares comunes, uno, dos y tres, que van a darle inervación a las superficies correspondientes como del primero, segundo y tercer espacio interdigital. Dándole pues el primero inervación a la cara lateral del aluxia, a la cara medial del segundo artejo. El siguiente le va a dar inervación a la cara lateral del segundo artejo y a la cara medial del tercero. Y el siguiente le va a dar la inervación a la cara lateral del tercero y a la cara medial del cuarto. El nervio plantar lateral, que es este que va a ser el homólogo al nervio cubital en la mano, va a dividirse en un nervio propio que le va a dar la inervación al borde lateral del quinto artejo. Y en un nervio común que más adelante se divide en dos nervios propios, dándole la inervación al borde medial del quinto artejo y al borde medial del cuarto artejo. El medio pie, la osteología del medio pie se palpa mejor por el dorso del pie. Vemos que la columna lateral es más móvil que la columna medial, como referencia anatómica encontramos siempre la base del quinto metatarsiano. Y en el dorso, la parte más prominente va a ser el proceso anterior del calcana. En su borde más medial, o sea, aquí en la imagen, vamos a encontrar principalmente la inserción del tibial posterior en el tubérculo navicular, las cuñas y la base del segundo al cuarto metatarsiano. En la imagen, encontramos la inserción del tibial anterior que va a insertarse en el borde medial y plantar de la cuña medial. La inserción del peronero largo y una estructura que se llama el nudo maestro de Henry, que es en la parte plantar, el sitio donde se van a cruzar el flexor alusis longus con el flexor pistorum longus. Como les dije, el flexor alusis longus está más lateral cuando vamos pasando por detrás el maleulo medial y esto tiene que irse como hacia la parte más medial del pie para poder llegar a su sitio de inserción. En este momento se cruza con el flexor tibial anterior en longus. Esto lo vamos a palpar mejor haciendo flexión activa de los dedos y como importancia en nuestro examen físico, tenemos los pacientes que se tienen con un dedolor en la cara medial de la planta del pie, debemos descartar el atrapamiento del nervio plantar medial a este nivel. En el antepie encontramos la referencia mayor, va a ser el alux, todo el complejo del alux. Vamos a poder palpar en la cara plantar, locesa muy de hostibial y fibular. Vamos a poder palpar en el dorso del pie la inserción del extensor alusis longus y más lateral a esta, la inserción del extensor alusis brevis. El abductor alusis, que lo vamos a ver aquí en la imagen C, tenemos que tener en cuenta que va a pasar dorsal al sesamoideo medial hacia la articulación metotarsopalángica y el flexor alusis longus lo vamos a ver pasando entre los dos sesamoideos. Aquí en el antepie vamos a poder palpar el pulso pedido sobre la cara dorsal del antepie próximo a la base del primer y segundo metotarsiano, es el sitio donde se va a sentir más fuerte el pulso antes de que la arteria se vaya hacia plantar. Por último, la inervación de estos nervios, la inervación de la pierna y el pie, tanto motora como sensitiva, principalmente el nervio tibial va a inervar los músculos del compartimiento posterior, tenemos que inervar el flexor del citorum longus al tibial posterior, el gastrocnemio y el solio y le va a dar sensibilidad a la cara posterior de la pierna. El peroneo profundo va a dar la inervación a los músculos del compartimiento anterior, al tibial anterior, al extensor titulom longus y al extensor alusis longus y nos va a dar, como muestra aquí en la imagen, la sensibilidad al primer espacio interdigital. El peroneo profundo le va a dar la inervación a los músculos del compartimiento lateral, inervando el peroneo corto y el peroneo largo y sensitivamente le va a dar la inervación sensitiva al resto del dorso del pie. El nervio sural, que se va a formar por fibras, por ramas del nervio tibial del peroneo común, le va a dar la inervación sensitiva al borde lateral del pie y el nervio safeno le va a dar la inervación sensitiva a la cara medial de la pierna y del tobillo. En este imagen donde vemos la planta del pie, correspondiente a pues como les conté que venían distribuidos los nervios, vemos que la parte más lateral la va a dar el nervio plantar lateral y yéndose un poquito hacia la dorsal del nervio sural. La parte medial la va a inervar el nervio plantar medial y pues en el borde un poco más dorsal el nervio safeno. Y ahí está la primera parte de la anatomía de superficie enfocada un poco más a lo que vamos a encontrarnos nosotros cuando examinamos los pacientes en nuestro examen físico. Tatiana, ¿coordina algunas preguntas? ¿Alguien tiene preguntas en el chat? No tenemos ninguna por ahora. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Esto va para los residentes. Hay muchas analogías en la anatomía de la mano y del pie. Es más fácil examinar la mano pues porque tiene más movilidad y entonces ustedes pueden fácilmente examinar los lumbricados, los sinterosios en la mano, mientras que el pie es un poquito más difícil y los dedos no tienen tanta movilidad como los de la mano. La otra cosa que quiero hacerles caer en cuenta es que hay muchas estructuras musculares en la bóveda del pie y también esas partes musculares tienen sus aponeurosis y sus fascias. Lo que quiero hacer caerles en cuenta es que cualquier lesión vascular superior a nivel de la tibia o del mismo pie después de una fractura puede comprometer fácilmente al aumentar la presión estos músculos. Entonces nosotros vemos con frecuencia secuelas de problemas compartimentales que suceden a nivel de estas estructuras porque son pequeñitas, entre espacios reducidos y entonces es común o por lo menos uno tiene que estar pendiente de descartar cualquier problema compresivo vascular o neurológico en estas estructuras del pie. Y la idea de esta charla es básicamente que miráramos la función de estas estructuras anatómicas que es en realidad lo que nos interesa como médicos que examinamos y miramos los pacientes y de estudiar la semiología lo que más se pueda de estas estructuras. La semana entrante Daniela va a preparar tobillo biomecánica ¿qué es lo que va a preparar? Sí señor. Ok, ok. Sí, te toca señalar más porque no podemos en esas estructuras a veces no se ve bien lo que tú estás tú estás hablando pero no la gente quiere mirar más con el pointer en dónde estás hablando. Listo. ¿Qué otras inquietudes hay, por favor? Doctora Diana. Doctora, hay una pregunta en el chat de Helbert. Él pregunta ¿qué tan constante es en nuestra población el tercer peroneo? Daniela, ¿puedes contestar eso? Doctor, creo que es como el 70%. ¿Y la función de ese peroneo tercero qué es? ¿Va a ayudarnos a hacer inversión y un poquito de dorsicación y dorsicación? Sí, son secundarios, ¿no? Un músculo completamente secundario que no está presente en todo el mundo pero yo diría que sí, hay mucho cuando uno dice que esa zona con mucha frecuencia uno encuentra el músculo no es tan importante obviamente como los otros dos Helbert a propósito, Helbert ¿ya estás en radiología ya, más instalado? Sí, señor, pues revisando algunas cosas con los doctores Ah, bueno Perfecto, tú me vas informando, por favor ¿Sí? Sí, señor Doctora Diana, ¿alguna otra pregunta? Porque a las cinco y media creo que hay otra charla Ya Sí, ya tiene charla No, no, doctor ¿Todo bien? Sí, señor Bueno Entonces, que tengan un buen fin de semana Y nos vemos entonces el martes Muchas gracias, Daniela Vale, doctor Bueno, estamos pendientes Hasta luego Que estén bien Chao Chao